Hola, hola. Buenas tardes a todos. Yo soy Massimo Candela. Y hoy voy a explicarles por qué llame más excusas. Y llegó la hora de que ustedes monitoren sus propias operaciones de BGP. Yo trabajo en IPT y tengo en esta organización de nivel 1 para una organización que es que no usamos muchos softwares para mantenerlo controlado. Y como parte de este software, generé en el 2019 el BGP Alert. Este es un software para monitorear BGP y RPKI. De manera que, esencialmente, ustedes lo descargan, ingresan su sistema autónomo. Ellos tienen información sumamente útil. Utiliza datos de proyectos como Rite Reef. Y nosotros lo tenemos en código abierto porque pensamos que, teniendo herramientas fáciles de utilizar para todos y para los operadores, vamos a aumentar la cantidad de operadoras que lo monitorean. De manera que esto contribuye a la estabilidad de Internet global. Esencialmente, esto funcionó bastante bien porque tenemos bastantes instalaciones por todo el mundo, desde pequeños operadores a gigantes jugadores. Así que esto lo instalan, ingresan su número de sistema autónomo y se les notifica si están siendo secuestrados, si están perdiendo visibilidad sus prefijos, o bien si tienen un nuevo upstream o downstream, pero puede ser también que alguien que esté procurando ser el PIER de otros y entonces son notificados. O bien si están haciendo RPKI y entonces quieren ser notificados para RPKI inválido o bien de cualquier cambio que puede afectar sus ROAS o se están expirando los ROAS. Y lo que les puedo decir es que no importa cuán expertos puedan ser ustedes, van a cometer errores, todo el mundo comete errores. Y si ustedes no hacen monitoreo, corren el riesgo de que puedan tener problemas si ustedes necesitan los errores. Por lo tanto, la diferencia es entre tener una herramienta que les informa rápidamente para que ustedes puedan corregirlo, lo han de corregir, no es sí, sino cuándo pueden corregirlo. Por ejemplo, BGP Alerta puede hacer toda la diferencia entre ustedes que descubren esto, no es el cliente que lo descubre por ustedes. De manera que esto está interesante y todos somos cómodos. De manera que aquí presento por primera vez el próximo paso para mayor pereza aún. Aquí les presento PacketVis.com. Y si ya vieron algunas de mis presentaciones, cuando yo presento algo por primera vez, pongo un globo. Esto es el tiempo del globo. Esto es BGP como servicio, no es un producto de cliente. Pero si ustedes van a la sitio web y están su número de sistema autónomo, automáticamente hace todo por ustedes. Así que hay una interfaz de usuario. De manera que tienen un dashboard, tenemos las notificaciones, básicamente. Si tienen visibilidad, incidentes de visibilidad, de roa, de cambios, reciben toda la información con el nivel de gravedad. Está todo bajo control con una sola UI. Y hace todo por ustedes, hace toda la configuración. Para hacer clic en uno de estos eventos, o bien si reciben un correo electrónico o un mensaje, hay un enlace a uno de estos eventos. Por ejemplo, pueden hacer clic ahí, van a la página de los eventos, donde tienen todos los detalles sobre lo que ocurrió. En este caso, es un secuestro, tienen todos los detalles. Y además, una cosa sumamente importante, es este casillero rojo que puse al pie de las pantallas, que son las acciones. Si son las acciones de BGP Alerta de Código Abierto, uno que sigue siendo fácil, está bien. Pero básicamente, hace la configuración, y ustedes tienen que actualizar esa configuración a lo largo de los detalles. Si están usando los detalles, tienen que decir a BGP que están anunciando los detalles. Hay algunos operadores que se olvidan de hacerlo, de manera que un año más tarde, usan una configuración muy vieja y reciben muchas más alertas que las que quisieran tener, porque se olvidaron de actualizar. Así que dimos un paso más con respecto a la brisa que tenemos. Todas las acciones, todos los eventos tienen entonces este recuerdo de acciones, yo permito, autorizo este sistema autónomo. Entonces ya no reciben las notificaciones, así que entrenan al sistema y actualizan la configuración. En esta página pueden seleccionar lo que ustedes quieren sobre lo que quieren recibir notificaciones. Hay 11 tipos de alertas, pueden habilitarlas o deshabilitarlas. Esta es la página que pueden integrar con el sistema, pueden enviar correos de selecciones, o pueden usar las opciones que tienen aquí, Syslog, Telegram, lo que ustedes quieran. O bien, la más fácil, es la API, que se habla directamente con el NACIO. Así que esto es una presentación rápida, no quiero que me den el trueno, voy a estar aquí, en la vuelta, comunicarse conmigo. Siempre que quieran, ingresen al sitio web, ingresen al sistema autónomo de ustedes y comiencen a hacer el monitoreo, porque es sumamente importante. Muy bien, Máximo, felicitaciones, cumpliste bien con el tiempo.